Y te por la vida y me repito la casa Que soy un caer, que se le va a perder Que se levanten de mí, y lo que se puso Si era muy feliz, o tan de llorar A ver con el piso, tú que aceptar Critica, si ya, perdona Y te pican, si voy, si me pido O si fui Y te dicen muchas cosas que no nos interesa Porque pierdo la tarabaza, como siempre lo borraré Y te pican mucho la moneda, que una hija Y te pones a la casa, porque se levanta el sol Y más que uno se calienta con un chico Que juega espalda de compañera, como dice la canción Si bruta soy, pongámosle Diga pa' atrás, no sé por qué En carnaval, yo solo sé Que ama de un gil, deje de a pie Podrán hablar, podrán decir Sin criticar, sin preguntar Para la tar, tú se me vio Mucho infeliz, para la envidio Y no dirán que la engrupí Porque molesta, siempre fui Yo sola sí Un aplauso Y no dirán que la engrupí